¿Cómo nos recuperamos después de esto? No habrá después. Llegó la era del mundo sin luz. No, no sé qué está pasando. No te atrevas a mirarme, engendro. Eres débil. Te escondes detrás de murallas como cobarde. No eres valiente. Solo se te olvidó lo que se siente temerle a la muerte. Permíteme que te lo recuerde. Tu especie no merece el poder que le entregaron. Soy Khoro. Y tu luz... me pertenece. belladine. ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ C¶